Buenas tardes, nuevamente le damos la bienvenida a los que nos sintonizan a través de Facebook, a los que miran esta transmisión y toman el tiempo para escuchar lo que Dios pone en sus corazones o lo que Dios quiere poner en sus corazones. Gracias a todos aquellos que toman ese tiempo y dejar que Dios ove en sus vidas a través de su palabra. Asimismo, una vez más estamos en la iglesia de la Trinidad de Nazareno, desde Jackima, Washington y pues gracias, gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder hablar y expresar. Es poner lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, algo que Dios nos da a través de su Hijo, algo que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Dios ofrece la salvación, Dios ofrece la restauración, Dios nos ofrece la comunión y no nada más allí, pero Dios nos ofrece el poder para vivir una vida en obediencia y no nada más en obediencia, pero una vida en santidad a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Y el día de ahora, yo sé que hemos estado yendo con un estudio cronológico, se podría decir, acerca del Evangelio. Amén. Acerca de lo que Dios nos ofrece, valga la redundancia, a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Hemos estado llevando a cabo este estudio desde Génesis y qué es el problema, Amén. Que es el problema con el ser humano. Es el estudio que hemos estado llevando a cabo. Y el día de ahora voy a hacer una pequeña pauta en ese estudio. Amén. Y voy a hablar acerca de por qué o cómo es que nosotros buscamos a Dios. Amén. Muchas de las veces nosotros nos acercamos a la iglesia, Amén. Buscando algo. Siempre es algo, Amén, en nuestras vidas. Nosotros empezamos una búsqueda o empezamos un trabajo o empezamos unos estudios con la finalidad de alcanzar algo o que haber realizado algo en nuestras vidas, Amén. Cuando nosotros empezamos a estudiar, Amén, vamos a la escuela, pues es con un propósito. Y ese propósito es el de aprender, Amén. De aprender lo que se nos enseña para que el día de mañana, cuando seamos adultos, podamos encontrar un trabajo y realizar nuestra labor de acuerdo con lo que nosotros aprendimos, Amén. Eso es un trabajo, es un estudio que nosotros realizamos para el futuro de nuestra vida. Y lo mismo también cuando nosotros empezamos a construir una casa, es con el propósito de vivir en ella, tal vez, Amén. Eso, y poder habitarla y poder pasar el resto de nuestros años junto con nuestra familia en ese hogar que, en esa casa que edificamos, Amén, y convertirla en hogar. Pero a todo esto, Amén, a todo esto, lo que yo quiero oír es de que cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros nos acercamos a una iglesia, Amén, es con un propósito, Amén. Y ese propósito, en mi caso, Amén, fue que Dios me sacara de la vida que yo llevaba, Amén. Una vida llena de pecados, se puede decir, por las cosas que yo hacía. En ese tiempo, yo pensaba que yo era el problema, Amén, que mi humanidad, Amén, era el problema, que yo era el problema, mi humanidad. So, pero después conocí, Amén, que el problema no está en el ser humano, que el problema está en lo que contamina al ser humano, Amén. So, y eso empezó a, a dar una espinita en mi vida, cuando lo escuché por primera vez, Amén. Lo escuché de un hermano, y me llamó mucho la atención, y trajo a mi mente, o vino, o vino, trajo un challenge, o un reto a mi vida, para escudriñar la palabra, y ver si realmente lo que este hermano, o estaba diciendo, era verdad, o era mentira. Amén. Sabemos que la palabra de Dios, dice en Timoteo, que es buena para enseñar, es buena para redarruir, es buena para entrenar y capacitar al ser humano, para vivir una vida en obediencia y en perfecta comunión con Dios. Y empezamos, mi esposa y Amén, empezamos, Amén, empezamos a, a escudriñar la palabra, y miramos que era verdad. Todo lo que nosotros hemos estado aprendiendo, ha venido a iluminar nuestras vidas. Se puede decir que vivíamos, ah, una vida cristiana a medias, ah, en los años anteriores. Amén. Y ese es uno de los puntos, en los cuales, ah, muchas iglesias, o muchos hermanos se encuentran. Amén. Están viviendo una vida a medias, una vida cristiana a medias. Y cuando hay una vida que se vive a la mitad del conocimiento de la palabra de Dios, o del evangelio de Dios, siempre va a haber problemas. Dios nos ofrece, a través de su Hijo Jesucristo, no nada más con el perdón por nuestros pecados, cuando nos acercamos a la iglesia, pero nos ofrece la salvación de aquel que nos tiene sometidos al pecado. Y por lo tanto, actuamos en pecado. Dios nos ofrece eso, a través de la palabra de Dios, lo miramos en Éxodo, cuando Dios usó a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Y lo leemos, y lo leemos, y lo estudiamos, y la palabra nos enseña que el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud, sacado de la esclavitud. Pero también fue libertado de aquel que los tenía en la esclavitud. Son dos cosas diferentes, pero al mismo tiempo trabajan en la misma persona. Dios nos ofrece el perdón por nuestros pecados, pero nos da la libertad de aquel que nos mantiene en esa condición, en esa naturaleza pecaminosa. Dios nos da la libertad, a través de la sangre, la resurrección, a través de la sangre, perdón, y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero a través de su resurrección, nos da una vida nueva. Para que nosotros podamos ejercitarla en obediencia, pero no nada más queda allí, nos da, dice, poder y autoridad para poder seguir viviendo una vida libre de condenación, pero una vida libre de esclavitud, a través, y eso nos da a través de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. So, dicho eso, quiero hablar acerca de dos personas en la Biblia, y uno, una persona es el hombre rico del cual nos habla en Marcos 10, capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 17, y vamos a hablar de dos personas, muy diferentes, muy diferentes, se puede decir, muy diferentes en su estilo de vida, muy diferentes en su obediencia a Dios, muy diferentes se puede decir en su tradición, y lo vamos a estar viendo, también, quédate conmigo, lo vamos a estar mirando, y lo vamos a estar mirando, antes de eso, quiero leer una nota, una nota, de A.W. Tozer, y dice así, la mala costumbre del ser humano de buscar a Dios junto con otras cosas, la mala costumbre que tiene el ser humano de buscar a Dios juntamente con otras cosas, nos impide hallarlo o encontrarlo a Él mismo, y que nos revele toda su plenitud, dice, es en esas otras cosas donde está la causa de nuestra desdicha, o es donde está la causa de nuestros errores, venimos a buscar a Dios a veces o nos acercamos a la iglesia con unas ideas equivocadas, pensando que en la iglesia vamos a encontrar a la mujer ideal, o al hombre ideal, a la muchacha ideal, o al muchacho ideal, o nos acercamos a Dios porque escuchamos que cuando nosotros venimos a Dios Él nos va a bendecir, y todo va a estar de color de rosa, o nos acercamos a la iglesia o buscamos a Dios o buscamos nada más el favor de la gente, la compadencia de la gente, es en esas otras cosas donde está la causa de la desdicha de nuestras derrotas, si dejáramos esa vana búsqueda adicional, muy pronto encontraríamos a Dios y en Él hallaríamos todo lo que anhelamos en doble toser, y así voy a estar leyendo Marcos 10 Marcos 10 versículo 17 al salir Él para seguir su camino hablando de Jesús dice al salir Él, Jesús, para seguir su camino vino uno corriendo e hincándose la rodilla delante de Él le preguntó Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino sólo dios quiero hacer una pauta aquí y este hombre dice el título dice el joven rico o este joven sabía que Jesucristo era bueno Dios se lo había revelado a este hombre porque la pregunta que Él le hace dice Maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino sólo uno Dios dice los mandamientos ¿sabes? no adulteréis no mates no hurtes no digas falso testimonio ni defraudes honra a tu padre y a tu madre entonces respondiendo le dijo Maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud ¿cuántos hombres y mujeres no pueden decir eso mismo ahora en la iglesia? yo voy a la iglesia estoy ahí todos los domingos doy mi riesgo doy mis ofrendas ayudo a los ancianos todo esto lo he dado ya hasta de más brother ¿no? si a mí me dicen un paso yo doy dos brother en la iglesia dice entonces respondiendo le dijo Maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud entonces Jesús mirándole le amó pon atención dice Jesús entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígame toma tu cruz tomando tu cruz pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones la mala costumbre de buscar a Dios junto con otras cosas nos impide hallarle a él mismo y nos impide vivir una vida en plenitud dice Adolentoso ahora vamos a estar leyendo este otro pasaje dos personas muy diferentes como les dije dos personas muy diferentes su estilo de vida muy diferente a uno no le faltaba nada tenía todo sabía lo que tenía que hacer y dice todo esto lo he guardado desde mi juventud yo sé como yo sé lo que Dios manda y lo he lo he seguido dice he caminado al pie de la letra con lo que Dios me ha dicho los estatutos que Dios pone al pie de la letra no me he desviado ni a diestra ni a siniestra dice pero cuando le dijo vende todo lo que tienes o da todo lo que tienes una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dadlo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz no me malinterpreten hermanos de que vas a decir oh ya vas a hablar del dinero eh ya ves no no quiero hablar no me malinterpretes y no malintenciones la palabra que estoy diciendo yo aquí para ese hombre era el dinero pero que es para ti para tu vida tal vez no puede ser tú dices yo soy fiel eso no hay ningún problema yo le doy yo le doy a Dios no me importa lo que pase yo nada más porque yo amo a Dios y lo sé quien es Dios yo doy eso a Dios yo lo doy yo dice que yo le doy a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y ese es otro tema pero no malinterpretes no quiero no 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 quiero ir al punto de de oh que trae tu diezmo no 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 me malinterpretes que es lo que es para ti que es esa cosa para ti que te hace falta que es esa cosa para ti que te hace falta entregarlo a Dios si ya me sigues no estoy diciendo del dinero para ti que es para este joven dicen que era rico le faltaba Dios le pidió eso pero para ti puede ser otra cosa que es solamente tú lo sabes que es lo que que es lo que te hace falta que es lo que te está pidiendo Dios para ti que es lo ponlo para ti y lo pongo así me dice entonces Jesús mirándome me amó y me dijo una cosa te hace falta dirían por ahí muñeco yo sé que algunos me miren y dicen ya sé de quién es de quién tomó esa palabra y el mofles hermano mofles chilango 100% pero ya dice cuando predicaba muñeco muñeco dice a ver que te hace falta muñeco que te hace falta una cosa te hace falta muñeco dice vende todo lo que tienes y da a los pobres que es lo que te hace falta entregárselo rendírselo a Dios y seguirlo quítate esa mala costumbre de venir a la casa de Dios a buscarlo a escucharlo pero al mismo tiempo vienes con otras cosas que nos impiden realmente tener un encuentro dice que nos revele toda su plenitud que Dios nos revele toda su plenitud voy a leer en Juan dos personas muy diferentes y aquí lo vamos a estar mirando esta persona rica obediente dice todas obedecía todos los todos los mandamientos dice desde juventud al pie de la letra aquí estoy al pie del cañón dice perdió la bendición Juan capítulo 8 y vamos a estar leyendo y muchos de ustedes saben que ahorita lo que estábamos hablando el título de la palabra dice la mujer adultera dice y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino con él y sentado él les enseñaba nomás dice imagínate eso imagínate esa 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 escena ven ahí imagínate la escena que acabamos de leer ahorita imagínate esa escena del hombre rico o del joven rico llegando a Jesucristo y toda esa escena que está pasando allí ahora imagínate esta otra escena amén con Jesucristo otra vez dice y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio imagínate imagínate esta persona si de por sí en los tiempos antiguos no le daba mucho crédito a la mujer imagínate que hayan encontrado esta mujer en pleno acto de adulterio Juan vamos a seguir leyendo nomás pon en la mente todo esto que te estoy diciendo o todo esto que estamos leyendo y le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres tú pues que dices mas esto decían tentándole para poder acusarle pero Jesús inclinando hacia el suelo inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo eh quiero hacer una pregunta ahí hay mucho y ayer yo estuve venía yo ando tengo un trabajo en la noche y venía yo manejando y venía escuchando unas enseñanzas de nuestro hermano Rigo en el podcast eh eh tremendas tremendas enseñanzas y si miras esta esta transmisión Dios Dios sigue usando tu vida hasta este día y para mi es una bendición el poder seguir instruyéndome y aprendiendo a través de tus enseñanzas que Dios siga bendiciendo grandemente tu vida y tu ministerio brother es un honor es un placer para mi para mi familia tenerte como ah no como no nada más como maestro no nada más como instructor pero como hermano ¿verdad? eso es una gran bendición y venía escuchando lo que estaba diciendo y hay mucho aquí hay mucho aquí ah una de las cosas que dice y nada más te lo dejo allí para que te lo puedo para que pienses dice dice hermano dice creemos que las piedras que los fariseos y los que los fariseos y los escribas llevaban en las manos eran para apedrear a la mujer por el acto que había tenido de la falta que había cometido de adulterio dice pero realmente esas piedras dice mi hermano realmente esas piedras no tengo ni la duda que eran para nuestro Señor Jesucristo dice y la respuesta me los da y también mi hermano agarro esto de ti dice mas estos decían tentándole para poder acusarle pero Jesús inclinando hacia el suelo escribía en tierra con el dedo ¿eh? son mas estos decían tentándole para acusarle ¿y qué hacían? ¿no? para tentarlo y acusarlo y la tercera que es ámonos recio ya está pero vamos a seguir también nada más te lo dejo allí y yo sé que tal vez voy a agarrar y voy a a seguir escuchando y aprendiendo para poder traer una palabra de edificación para nosotros y para los que escuchamos dice y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo y como insistieran imagínate estos los fariseos y los escribidos fariseos estaban ahí y dice ¡hey! a ver Jesús tranquilamente ahí escribiendo con el dedo dice la palabra y ellos estaban ahí pum 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 diciéndole ¡hey! a ver a ver ¿qué vas a hacer? a ver ¿qué dices? a ver ¿qué? dice que ahí estaban ahí estaban insistiendo y insistiendo para que él les diera una respuesta dice y como insistieron en preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella ¿sabes? ¿quieren respuesta? ¿no? ¿quieren respuesta? ¿cómo estás? a ver si me la aguanta es el modo de aprender a escribir el mensaje pero yo creo que también les estaba dando chanza les estaba dando chanza a ver si se recatan a ver a ver si se se les plende el foco o algo ¿no? pero no dice que se estaban insistiendo y a último yo creo que nuestro Señor que se Jesucristo se acaso dijo ok ahí les va ¿quieren saber? a ver a ver si la aguanta dice el que de vosotros esté sin pecado que sea el primero en arrojar la primera la primera piedra Jesús conocía a estas personas para Dios no hay nada de culto Dios conoce el corazón Dios conoce al ser humano Dios sabe como vivían ellos se quedan tumbas blanqueadas les llama hipócritas tumbas blanqueadas de sus labios dice nada más me adora pero por dentro están desechos están podridos él conocía pero eso tomó el tiempo para ver si a ver si la agarra a ver si dice aquí nuestro Señor Jesucristo voy a hacer un poco de amor un poco de amor aquí mató a los pájaros de una sola pedrada y como insistieron en preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra dice pero ellos al oír esto acusados por su conciencia amén gloria a Dios oh gloria a Dios mi hermana pastora pastora si me escuchas también ahí pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer donde estamos que te acusan ninguno te condenó ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más oh no perdón dice ni yo te condeno vete y que no te caigan para la otra no lo da vete y no peques más dos personas diferentes uno se acercó a Jesús dice buscando a Jesús junto con las cosas que él tenía y que no quería dar y que no quería dejar seguía seguía las cosas que decía la ley pero había una cosa en su corazón había una cosa más en su corazón que le impidió que le impidió tener la plenitud de Dios en su vida y tenemos esta mujer que no fue o que no llegó a buscar a Jesús voluntariamente a ella la trajeron y ya imagino como la han deber agarrado como digo en esos tiempos la mujer imagínate esta mujer si dice que la ley de Moisés dice si ya tenían las piedras ahí para pedrearla aunque ya sabemos que esas piedras no eran para ella eran para Jesús pero nada más la mentalidad de vivir en un sistema lleno de costumbres y tradiciones nos desvían de lo que realmente o lo que realmente nos ofrece Dios a través de su hijo Jesucristo nuestro señor Jesucristo les digo aquí mató dos pájaros con una sola piedra reputó las intenciones que los escribas y los fariseos tenían en contra de él y al mismo tiempo salva a una alma salva a una persona de morir otorgándole el perdón y no nada más el perdón pero le da una nueva oportunidad para empezar su vida otra vez nuevamente es lo que hace Dios a través de su hijo es lo que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo a través de su sangre nos da el perdón de nuestros pecados a través de su muerte nos da una nueva oportunidad de vivir una vida nueva de empezar una vida nueva y a través de su resurrección dice la palabra mujer ¿dónde están los que te acusaban? ninguno te condenó ya no hay nadie ya no hay nada que te condene mi hermano mi hermana siendo una nueva creación una nueva criatura nuestro Señor Jesucristo a través de su muerte dice a través de su muerte somos una nueva creación una nueva creación somos unas nuevas criaturas lo viejo ya pasó y aquí todas son hechas nuevas Dios extiende el perdón a esta mujer dice escúchame dice el Señor Jesucristo ¿dónde están los que te acusaban? dice ninguno dice la primera palabra que le dice aquí nuestro Señor Jesucristo dice enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer por atención ¿dónde están los que te acusaban? esa es una palabra ahí ¿dónde están los que te acusaban? el diablo el diablo no te puede acusar más delante de Dios el diablo pierde esa autoridad de venir y ponerte el dedo delante de Dios o venir y ponerte el dedo oh es que tú eres esto y esto y esto y esto más no el diablo pierde su autoridad cuando nosotros entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo y entendemos lo que Él hace a través de su muerte que nos da una nueva vida lo viejo pasa y aquí todas son hechas nuevas dice ¿dónde están los que te acusaban? y pon atención a la segunda palabra que aquí dice ninguno te condenó acusar y condenar dos cosas diferentes dos personas diferentes dos escenarios diferentes ella dijo ninguno Señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más Jesús el Hijo de Dios el Dios de Chocable Él era el único que tenía la autoridad para condenarla para arrojar la primera piedra a esta mujer que fue traída ante de Él más Jesús le da el perdón Jesús no le apuntó dedo no la acusó como los que los escribas y los fariseos que la trajeron para acusar dice ¿dónde están los que te acusaban? yo no te estoy acusando no te acuso en lugar de acusarte te perdono en lugar de condenarte te doy una nueva oportunidad ¿para qué? para que ejercites esto y lo pongas en acción ni yo te condeno vete y no peques más Eido Bruto se habla acerca de sin renovación no hay regeneración y aquí nuestro Señor Jesucristo toca esos dos puntos renuevan en esta mujer el espíritu quebrantado le da un nuevo espíritu cuando su vida no tenía sentido ahora tiene sentido regenera una alma llena de pecado regenera su alma y ahora le da dignidad a esta persona no hay más ya no hay nadie que los acuse los escribas y los fariseos eran los más respetados en aquellos tiempos y no pudieron y cada uno a uno desde el más viejo hasta el más joven uno a uno fueron saliendo Dios expuso las intenciones Dios refutó las intenciones tanto para el mismo por parte de los fariseos y los ausseos como para la mujer y en el proceso Dios es glorificado ya imagino a esta mujer que fue que tuvo la dicha no por su voluntad propia que fue llevada por los escribas fue llevada a Jesucristo para que la condenara pero en lugar de condenarla ella tuvo la dicha como dice doble tosa de poder experimentar la plenitud de nuestro Señor Jesucristo dos personas diferentes sin renovación de nuestro espíritu no podemos tener una renovación dice la palabra nos dice el doble tosa si no hay renovación de un espíritu no podemos tener una regeneración de nuestra alma es cuando dice Jesucristo Nicodemo Nicodemo es necesario es indispensable es esencial yo creo que esta mujer en ese momento tuvo esa regeneración en su espíritu tuvo esa renovación en su espíritu perdón y su espíritu renovado trajo una regeneración a su alma y cuando su regeneración en su alma toma toma control también le da dignidad pero no nada más le da dignidad a esta mujer le da un nuevo propósito para su vida a lo contrario al joven rico Dios pone y junta y pone el rompecabezas de nuestras vidas esos pedazos esos fragmentos que están todos ahí esparcidos en nuestras vidas Dios los trae y los moldea y les da forma y los unifica a través de Jesucristo a través del Evangelio ¿para qué? dice para que podamos experimentar la plenitud de nuestro Dios Dios nos ofrece todo 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 el paquete no nada más a medias Dios mandó a su hijo Jesucristo a morir en una cruz Jesucristo murió en esa cruz y no nada más le colgaron una pierna la pierna derecha o la pierna izquierda o un brazo o nada más la corona de espinas no fue toda su humanidad todo su ser fue crucificado y es lo mismo que a nosotros nos pide nuestro Señor Jesús es lo mismo que Dios nos pide a nosotros cuando venimos a Él es lo que nos pide la salvación es gratis pero es condicional muchas pues entonces de que caso sirve no entonces si no quiero nada pues si entonces que quieres vivir como el joven rico nada más nada más cuando te conviene queremos tener a nuestro Señor Jesús Cristo o a Dios como esa maquinita de soda que nada más cuando tenemos Él vamos y echamos el dólar echamos el peso y ya sale la sodita y ah que rico sació mi sed ah si ya voy no la salvación que Dios nos ofrece si es gratuita dice por gracia soy salvos pero también dice el Señor Jesucristo como nos dice Dios ve y no peques más no nos dice no lo dice a la mujer ve y cuidado no te vayan a cachar escóndete bien no sé que te vayan y otra vez vas a venir para acá no para la otra cierra las ventanas de tu casa o para la otra sale en la noche ay bien me acuerdo que te puedo yo decir que te puedo yo decir alguna vez si alguna vez dice Pablo hablando de los pecados yo soy el primero yo sé yo sé lo que es vivir en el fango yo sé lo que es decir aleluya gloria a Dios yo sé lo que es estar aquí y ser emocional yo sé eso mi hermano mi hermana yo he pasado por eso como dice mi viracho hay 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 yo he pasado por eso de allí no hay ningún poder ahí nada más está haciendo títere ahí nada más está haciendo un pop de Satanás si la mala costumbre de buscar a Dios junto con otras cosas nos impide hallarle o encontrarle a él mismo y que nos revele toda su plenitud mi hermano mi hermana si tú asistes a la iglesia si tú buscas a Dios búscalo con ese deseo con ese anillo joven jovencita yo sé que ahorita son tiempos difíciles pero no te dejes engañar no te dejes iluminar por las cosas que te dicen ni tus amigos ni tus amigas dice buscar primeramente las cosas de Dios y su justicia y todo va a caer en línea Dios va a ponerte ese hombre no vengas a la iglesia con la intención de uy esa hermanita esa hermanita yo creo que Dios me la pone en el corazón para casarme con ella pastor esa hermanita Dios ya me la puso en el corazón cortate el oro mi hermano si ya se vienes a la iglesia pues mejor no vengas quédate en tu casa ese hermano pues dedica muy recio pues que quieres que te apapache tu pecado no mi hermano Dios requiere dice que vivamos una vida en obediencia y en santidad dice la palabra de Dios que nadie puede ver a Dios sin santidad nadie puede acercarse a Dios que es santo sin santidad dice no ya te vas muy bien si ya te hago oh no brother pues si ustedes si que están pesados no se puede eso pues hermano si no se pudiera entonces Dios no lo pusiera en su palabra Dios no se contradice en su palabra ser santo no es que tengas una oriola aquí arriba de tu cabeza y unas alas acá en tu espalda eso no es ser santo eso no 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 te vayas por la no te vayas por la corta doctora no 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 trates de excusar la obediencia dice nuestra obediencia nuestra santidad se refleja en la obediencia a Dios y yo creo que aquí esta mujer Dios le dio renovación de espíritu y le generó su alma para que ella pudiera poner en práctica y ejercitar esa dignidad que Dios había depositado nuevamente en su vida para que pudiera encontrar ese propósito para cual Dios la había llamado para cual para cual Dios o por cual Dios la perdonó en ese momento Dios le dio una renovación de espíritu regenerando su alma le dio el perdón también pero trajo dignidad a su vida para llevarla a vivir una vida con propósito la vida que Dios nos llama a vivir una vida en santidad ven y ya me dicen que ya no estoy pasando de tiempo podemos ser pasionales podemos ser emocionales a buscar a Dios pero si nada más es la emoción la que te la que te lleva a buscarlo hermano mi hermana déjame decirte que no vas a llegar a ningún lado tu emoción no te va a llevar a ningún lado tenemos que usar nuestra mente así como Jesús se inclinó al suelo y escribió usando la mente para poder disfrutar o disfrutar o rechazar lo que se le estaba presentando no nada más a él pero en el proceso con esta mujer tomó el tiempo para pensar y cuando se paró agarró charpe pum y tomó la piedra uno a uno fueron cayendo y nada más por una piedra pum yo creo que estaba en la línea y pum 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 uno a uno dice uno a uno fue un cayendo entonces me recuerda a David y Sansón así que una sola piedra nada más David y Golayas David y Sansón perdón David y Goliat David y Goliat sí una sola piedra nada más en la frente le fue a dar a esto cayó como regla yo creo a este hombre imagínense el mismo efecto que tuvo la palabra de Dios con los esquivas y los fariseos dice ¿qué fue lo que pasó cuando David tuvo al diante victoria que fue lo que dice nuestro Señor Jesucristo cuando dijo la palabra dice no se vienen muy veces ustedes tantos ¿para qué son tantos? nada más soy uno dice habéis dicho ¿para qué vienen tantos? a ver ¿para qué uno, dos, tres, cuatro, cinco no sé cuántos fueron pero todos se embolan nada más contra uno ¿para qué pues? se levantó le estiró la pedrada a ver si la aguantan y un a uno fueron saliendo quiero terminar la mala costumbre de buscar a Dios junto con otras cosas nos impide hallarle al mismo y que nos revele toda su plenitud es en esas otras cosas donde está la causa de nuestra desdicha y nuestros errores o nuestras derrotas si dejáramos esa mala búsqueda adicional muy pronto encontraremos a Dios y en él hallaremos todo lo que enviamos a W12 y termino y ella dijo ninguno Señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vente y no peques más Señor en esta hora te doy gracias por la palabra Padre te pido Señor que caiga Señor en la en tierra fértil Padre Santo que dé fruto al ciento por uno mi Dios en aquellos Señor que tú ya has escogido en aquellos que tú ya has apartado en aquellos que tú ya has preparado sus corazones y no nada más sus corazones su espíritu y su alma Padre para poder recibir esta palabra Señor te los dejo en tus manos Padre Santo para que tú obres Señor en sus vidas sigue Señor haciendo la obra y te doy gracias Señor por este momento Padre por la rectificación Padre Santo por la fortaleza Padre bendito gracias Señor gracias Señor gracias Padre así mismo también oro Padre por cada hombre Señor por cada mujer Señor del servicio en inglés Padre Santo cuida protege Señor Señor derrama Señor esa doble porción Señor de sabiduría en sus vidas Padre Santo Señor te pido por los que escuchan Padre a través de Facebook por los que nos miran a través de Facebook Padre Santo Señor te pido para que tú Padre Santo pongas en sus vidas el querer pero también el hacer Padre Santo el obedecer Señor tu palabra y te doy gracias también Señor por los ministerios Señor el ministerio de mi hermano rico Padre Señor el ministerio de New Wine for New Wine Skins gracias Señor Padre Santo gracias Padre por ese hombre y esa mujer de Dios que tú has puesto allí Padre Santo para seguir edificando Señor a tu iglesia Padre gracias Señor te pido también por nuestro hermano Jacob nuestro hermano Kevin nuestra hermana nuestra hermana Diana Señor Padre Santo tú conoces Señor los caminares de cada uno de nosotros Padre y te pido Señor que tomes tus tus sus pies Padre y los dirijas Padre Santo a donde tienen que ir al camino por el cual tienen que andar Padre y gracias nuevamente Señor por este día que tú nos has dado Señor a ti es toda la gloria toda la honra Padre Santo y también Señor te pedimos por los ministerios del español de la Trinidad de la Iglesia de la Trinidad del Nazareno Padre Santo te pido por ellos te pido también por nuestro hermano Doroteo su esposa su ministerio radial Padre Santo sigue usando Señor ese ministerio sigue usando su ministerio Padre Santo pon Señor palabra Señor que edifique palabra viva Señor palabra que traiga a confrontamiento pero un confrontamiento para poder edificar Señor Padre te lo pedimos mi Dios en el poderoso lo metido su Cristo así mismo también hablamos por nuestros pastores Señor por nuestro pastor Donald Thompson su esposa su familia lo mismo también por nuestro pastor Andrew Stain y su familia Padre Santo su esposa sus hijos Señor te pido que en donde él está en este momento Señor en el hospital o en la casa Padre Santo tú Señor lo ayudes Señor y le des palabra Padre Santo Señor con su familia y gracias te doy nuevamente por esta palabra por esta oportunidad que tú nos has dado Señor gracias mi Dios en el poderoso nombre de Jesucristo recibe toda la gloria y toda la honra Señor Amén 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 Gracias.